¡Vamos! 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 Me eché más viejo Más allá Más allá de lo que nunca imaginé ¡Venme con placer y en el desierto! ¡Vamos! En mi desierto Me encontré ¡Vamos! En tu mano sube por gracia que hizo Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No puedo callar, no puedo callar No puedo callar, no puedo callar Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu diestra me ha traído hasta aquí Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar No puedo callar, no puedo callar No puedo callar, no puedo callar Más allá de lo que nunca imaginé En mi destino, en mi destino, en mi destino, en mi destino, si tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo ganar, no puedo ganar. En mi destino, en mi destino, en mi destino, si tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo ganar, no puedo ganar. En mi destino, en mi destino, en mi destino, si tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo ganar. En mi destino, en mi destino, si tu tierra me ha traído hasta aquí. En mi destino, en mi destino, si tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo ganar. 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 Y tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo ganar. No puedo ganar. No puedo ganar. No puedo callar Si tú quieras callar No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No puedo callar No puedo callar Aleluya, aleluya Un aplauso al Padre Y voy a desprender un canto Y en su nombre Aleluya